Hola, hoy vamos a conocer esta rizadora tres tubos con las que nos podemos hacer unas ondas de sirena. Con ella podemos realizar diferentes tipos de looks, muy en tendencia por este tiempo, así que acompáñenme a ver cómo se usa. Lo primero que vamos a hacer para utilizar la rizadora de tres tubos va a ser conseguir una pinza, porque vamos a seccionar el cabello para dividirlo por partes. Muy importante utilizar el termoprotector de su preferencia para que cuidemos el cabello. Vamos a abrir la pinza y por tramo lo vamos a dejar entre 10 y 15 segundos. Luego vamos a utilizarlo más abajo y luego más abajo. Vamos a hacer esto con todo el cabello y ya les voy a mostrar el resultado. Y este es el resultado que tenemos con esta magnífica pinza tres tubos. Es rizadora, te deja unas ondas de sirena, mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!